El hombre promete y cumple, porque conversamos con Libán Hernández recientemente y entonces quedamos en que valía la pena tener una conversación más extensa, más tranquilo. Dijo, yo encantado de la vida, me avisan, coordinamos y efectivamente cumplió. Y un hombre además que no pierde, así como metió mucho strike a lo largo de su carrera, ahora los strikes que en este momento como agente libre no son jugando, es con la moda. No afloja ni abajo del agua con el tema. Bienvenido, señor. Gracias, muchas gracias por la invitación. Ropa, lentes, reloj. No, y eso que no he abierto ningún Instagram, hay que hacer para tirar fotos distintas. Mira cómo está, imagínate, yo todavía, recuerda, yo soy análogo, así que yo todavía la parte digital... No, pero lo mejor lo abrí y no tengo ninguna foto, hace ya un mes y medio que... Ah, bueno, por lo menos estamos en un... Estamos igual. Ahí estamos parecidos. Bueno, primero de todo una cosa que mucha gente se pregunta, ¿vas a seguir jugando profesionalmente, Libán, o estás pensando, caramba, ya hice una carrera espectacular, series mundiales incluidas y puedo competir, eso lo dice, lo puede decir él, en golf, divirtiéndome mucho a nivel que no puede ni un solo pelotero profesional en este país, salvo lo que dice un señor Duque Hernández, ¿verdad? Que dice que se defiende ahí más o menos. Sí, mi hermano es una competencia bastante dura. Pero no, mucha gente en la calle me preguntan, todos los días, todos los días me preguntan. Pero no me he retirado oficialmente, ya me mandaron a ver si me retiraban el número, que es un orgullo para mí en Washington, el número 61, que no lo pude usar más nadie. Y es un orgullo, pero le mandé a decir, le tuve que mandar a decir que todavía la decisión no está hecha. Me parece que quiero hacer, quiero probar de nuevo, comprobar no se pierde nada, pero tengo que prepararme bien, quiero al menos perder 20 libras más para sentirme más. Ya son ya 38 y el año reviene 39. ¿Libres? Libras, 38 años y 39 de edad. Eso, ya sabes, hay que, pero lo más importante, no me he lesionado nunca, el brazo está bien, que eso es lo más importante en la carrera, las lesiones. Te conozco poco, pero me dicen que sos un tipo muy sincero, muy franco. Eso es lo que más tengo y por eso tengo muchos amigos. ¿Alguna vez consumiste drogas jugando pelota? Nunca he consumido ningún tipo de droga, lo único que he tomado es para pichar, hasta 7 horas, 7, 7 hours. ¿Antes? Eso sí, antes de pichar, que eso es 5 horas. Ah, la cosa de energía de 5 horas, que eso es como tomar café, como cafeína. Sí, como tomar café, eso es lo único que he tomado y mucho café americano antes de pichar. ¿Y da resultado lo de la botellita esa? Te da una energía que sale, empiezas a warm up, a calentar el cuerpo, y empiezas a sudar un momento y me mantiene hasta los 5 innings, 6 innings, ya después no tomo más porque es demasiado adrenalina. Al nivel que estás tú, pero con los años que tienes encima, ¿tú no estarías para, por ejemplo, lo que le llaman el juego completo? Bueno, yo en sí tengo 50 juegos completos en Grandes Ligas. Pero hoy, digo, no, 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 claro, por supuesto que tienes... Yo soy un león, como dicen, y a mí me sueltan y yo hago lo que me digan, y yo creo que tengo todavía, preparándose uno bien todo, estamos para los juegos completos todavía. ¿Cómo te sientes con todos los escándalos que hay en marcha, que mucha gente dice, bueno, son un puñado, o son muchos, pero no son todos, y el deporte está por encima de eso, pero al mismo tiempo son gente que en algún momento estuvieron ustedes en el mismo field. Sí, me siento mal porque, como todo, es una noticia bastante mala de oír, que van a suspenderla. A nadie le gustaría ser suspendido en nada. Pero bueno, la Major League Baseball viene atrás de eso hace muchos años. Yo no sé, como todavía hay gente que están tratando de irse por otro camino, porque ya los caminos ya están cerrados, ya esos caminos a la larga de la corta, o van a echar para adelante, como lo hizo esta persona aquí, porque le van a poner presión, y tiene que decirle a todo el mundo todos los nombres, o Major League Baseball, eso te hacen una prueba, tú terminaste el juego contento, muy entusiasmado, entraste para adentro y te está esperando uno, y tráeme la licencia que tienes que ir al test. Así, son cosas que mucha gente no sabe. Lo que vamos a hablar hoy son cosas que gente no sabe, y he visto yo gente hasta las 3 de la mañana, sin poder ir a orinar, hasta las 3 de la mañana. Y te espera hasta que puedas orinar. Y tienes que moverte, y es atrás de ti que te pone tan incómodo, que hay veces que tú le dices, oye, déjame tranquilo, ya de lo mal que tú te sientes, y hay veces que van hasta el baño contigo, y te ven, que eso es la parte más incómoda. Bueno, hay gente que no le gusta que lo vean, a mí no me gusta que me vea ningún otro, en el club jado todo el mundo se ve, nadie mira, pero todo el mundo te ve diferente. Que alguien que tú no conozcas esté ahí mismo, así. Oye, échate para allá, que no échale para allá. Échate un poquito para... ¿Te puedes mover un poquito? No, tengo que mirar. Y así es. Y así es. ¿Cómo te va a salir la orina de esa manera? No te sale. Ahora, ¿te ofrecieron alguna vez? Te dijeron, Libán, hay una fórmula fantástica que es muy difícil de detectar y que te puede ayudar muchísimo. Nunca, lo único malo que ya lo suspendieron fue la greening, que era una pastilla que tomaban la... la traían de México, que tomaban la gente de los trucks, para manejar trucks. Ah, sí, para no dormirse. Eso tú no dormías, a mí me daban las 7 de la mañana mirando el techo y decía, ¿qué hago yo mirando el techo? Eso cuando... Pero eso estaba, en ese momento se podía. Era legal, en el año 2006. Y después la prohibieron más nunca. Libán, ¿y conoces gente que use y haya usado drogas para jugar pelota profesional? Bueno, los nombres que han dicho en la televisión, a todos los conozco. No he visto a nadie haciéndolo. No puedo jugar con uno de los acusados más grandes, que es mi amigo. Lo quiero con el alma porque me brindó todos los servicios cuando llegué a San Francisco, Barribón. Y es uno de los más grandes acusados de la droga ahora mismo. ¿Y en el vestuario se hablaba en algún momento de que fulanito está en esto, que menganito está en aquello? Bueno, todo el mundo siempre, oye, coño, aquel tipo vino grande este año. Cuando llegas al spin-training siempre, el spin-training lo que pasa es que todo el mundo en el out-season, working out, hace muchas pesas, llega al spin-training y tú dices, guau, a ver. Esto es una puerta. Oye, tú viniste como medio... Entonces la gente empieza, oye, este hombre vino grande, pero tú sabes, son cosas que vienen hinchados. Ya llega tres días, una semana de spin-training y ya te apaga ya. Te voy a cambiar drásticamente el tema, pero te pido, te quedas para conversar otro segmento con nosotros. Así tenemos la oportunidad porque ustedes se van a sorprender tal vez de la pregunta, pero él creo que sabe de lo que hablo. ¿Conoces a alguien que haya usado el mismo calzoncillo sin lavar en varias ocasiones para mantener una racha ganadora en la pelota? Yo mismo. Ya volvemos con Libán Hernández. Conversando con Libán Hernández. Por cierto, discúlpame, ¿qué hora es, Libán? 8 y 36. ¿Y por qué no en el reloj? Porque ahora que me doy cuenta... Llego y cojo los relojes, los pongo en la gaveta y me los pongo y yo, ¿a qué hora es? Y yo siempre saco mi teléfono y miro la hora en el teléfono. O sea que en realidad es un adorno el reloj, no un instrumento. Es bueno, pero no lo uso para la hora, parece. Me encanta, me encanta. Hablábamos antes de la pausa. ¿Es cierto ese cuento de que tuviste que sufrir un calzoncillo durante unos cuantos juegos porque estaban ganando? Sí, eso... Mira, adentro del crujado deciste muchas cosas que ves el... Son... parecen psiquiatras la gente. Son un... tienen problemas. Yo veo a la gente y digo... Se ponen la media a la misma altura. Se ponen la misma media. Se ponen los calzoncillos rotos que ya tú dices... Bueno, ¿cuántos años tiene el calzoncillo? Y dices, ¿no? Seis años, ya, va. Y dices, pero... Y a ti no... Tú no botas eso en el outseason cuando se acabe. No, no, ese es el my lucky. Entonces, tú sabes, a mí me ha pasado que he ganado... He dicho yo mismo, si gano hoy, no lo lavo. Y ahí lo guindo. El que pase por ahí, se jodió. Y son cosas... Oye, los peloteros somos medio... Supersticiosos. Supersticiosos y hay veces que nos pasamos con las cosas diferentes. A mí lo único que me molestaba es que me escupieran en los pies con tabaco. El que me hiciera eso ya... Ahí íbamos. Yo siempre andaba con mis zapatos limpios, todo. Pero el que con tabaco, yo el olor del tabaco... Y eso es una cosa que ahora menos, pero en una época cantidad de peloteros mascaban tabaco. No, el cáncer que te da, el mal olor en la boca, que te hablan... Parecían que tenían un dragón en la boca. Yo le dije, pero ¿ustedes no se lavan en la boca? Lávate la boca. Dice, no, yo hasta para dormir tengo... Ayer me quedé con un... Como decía, un di en la boca. Pues te hacen así. ¡Qué horror! Adentro se ven horrores. Que son cosas que... ¿Qué es lo más raro, lo más alucinante que has visto en un vestuario? ¿En un vestuario? Bueno, he visto tantas cosas que... Alucinante. Dame un par de... Yo creo que las cosas más... Hay un pinche que... Que caminaba... Es que se ponía la eso... Se ponía bota. Y caminaba y caminó un día sin nada arriba. Caminó con bota y entró para la... Para la... Tiene Frank Robinson, estoy jugando hoy. Y Frank Robinson dice, ¿qué? Vete de aquí. Vete de aquí. ¿Desnudo? ¿Desnudo? Sí, sí, para preguntarle si estaba jugando hoy. Y sabes, son cosas que pasan adentro que la gente... Muchos chistes, se ríen. Son 165 juegos. Ves cosas, comen sándwich, el mismo sándwich todos los días. Pasta antes de jugar. Se ponen el mismo calzoncillo, la misma gorra, el mismo puló de adentro. Todo. Hacen las mismas cosas todos los días. Y yo digo que son cosas que hay veces que trabajan, pero hay veces que no. Cuéntame una cosa. En general, por lo que me dices, buen ambiente, chiste, música, se arman sus broncas también. Sí, ya cuando llevas tanto tiempo juntos, ya se arma su bronca. A mí me corrían los americanos. Los latinos me llevaban más bien, pero siempre hablábamos. Los americanos me corriían porque yo entraba al baño. Todo el mundo entraba al baño. Y yo veía a todo el mundo de espalda. Y ¡Pah! Una algada. Y ¡Eh! Pero ¿way you do that? Y la gente... Tú sabes, era para... Ganábamos ese día. Cuando perdíamos no se podía hacer... Ni una broma. Y la broma de jabón y los americanos... Ya los americanos se bañaban de espalda mirándonos y enterando. ¡I'm coming! O sea, era el chiste y la gente le gusta pasarla bien. Allá adentro hay muchas cosas bastante... O sea, que hay cosas que la gente no sabe. ¡Claro! Cuéntame una cosa. Mujeres reporteras. Que hace una cantidad de años no existía eso y de a poquito empezó a haber más. ¿Era un problema para ustedes estar en los vestuarios y que de repente aparecía una mujer y...? Era un problema, pero ya la gente lo tomaba con periodismo. Pero siempre salía el chistoso del baño y metía un grito. ¿Qué hace todo el mundo cuando uno pega un grito? Se da vuelta a mirar. A mirar. Entonces, eso lo hacían de chiste para... Claro. Entonces, son cosas que, tú sabes, son chistes que hacen adentro, pero se sienten incómodos la gente. La gente yo creo que prefieren que no haya reporteras o mujeres. ¿Encontraste discriminación al principio de tu carrera o en algún momento de tu carrera? Aquí, el primer año que yo llegué, decían que por qué me habían dado 6.5 millones, por qué me dieron tanto dinero, si yo nunca había tirado una pelota aquí en Granada. El próximo año ganamos la Serie Mundial. Y lo estaban diciendo, no había ningún latino diciendo. Eso era... Gente que... Porque el que yo cogí el puesto, que era para... O sea, son... Todos tienen su grupo y son amigos, son... Pero siempre existe la discriminación. ¿Piensa que le está pasando un poquito de eso con los comentarios que he oído sobre Yaciel Puig? De que, ¿cómo le van a mandar el juego a las estrellas? Si hace media hora que entró. ¿O simplemente es porque la tradición de la pelota es que hay que ganarse un puesto con más tiempo? Yo pienso que la tradición en los números. El muchacho tuvo la oportunidad de hacer un juego a las estrellas. Era muy rápido, pero tuvo la oportunidad, no le pasó y... Y bueno, vendrán más años. Yo pienso que con lo que le pasó este año, la experiencia y el talento que él tiene, van a haber muchos juegos a las estrellas. Va a haber un juego, ahora parece, dentro de unos días por acá. Sí, eso quería hablar. ¿Un equipo que no? ¿Industriales? Mira, Saavedra, un... no sé quién es, porque yo no... Manvisa, no, me dijeron... Me... ¿Cómo me molesta? A mí me molesta porque, en primera, él está hablando de mí que yo... Yo no traigo la gente. En segunda, yo no soy industrialista. Y él está hablando que no, que tú que jugaste en Industriales. Yo nunca he jugado en Industriales. Si todo el mundo que me lo he dado, yo jugué en la Isla de la Juventud, en el pasado tiempo, Isla de Pino. Así que, lo voy a poner, si la cámara me coge, por favor, no es nada contra la persona. Hay que decir la verdad para que la gente en Miami no viva más. Esto, las cosas hay que hacerlas serias y llevarlas al punto que sea serio. Tú no puedes acusar a una persona. Yo nunca he jugado en Industriales y el hombre me acusa a mí que yo traigo a la gente. Yo no soy... yo jugué a pelota y yo no jugué en Industriales. Hombre, hay un grupito que se ha parado ahí en la puerta del canal a decir que aquí somos todos comunistas para que tengas una idea. Oye, yo comí pan con aceite duro, con sal arriba. A lo mejor él no nunca comió. Yo comí pan de tres días, como saben todos los cubanos. Hemos tomado leche con nata. ¿Qué todo el mundo sabe lo que es? A lo mejor yo pasé trabajo en Cuba. Yo pasé trabajo, hambre, y se lo digo aquí, como todo el mundo. Y mi hermano también, y todos los peloteros que vinieron, y toda la gente. La gente no sabe lo que nosotros hemos pasado para llegar aquí. Entonces a mí me acusa que yo y a mi hermano, que no, que ustedes. No acuse más a los peloteros. Que la gente que traen a las personas salgan. Han salido como dos o tres a hablar. Que sigan saliendo. Yo conozco nombres. No me dejen decir nombres porque yo conozco gente que han traído. Pero no la cojan con nosotros, nosotros no tenemos nada que hacer. Con ese problema de traer los industriales. Ojalá, si se da el juego, yo no voy a jugar si yo no soy industrialista. Yo no juego con industriales, Saavedra. Vamos a dejarlo. Se terminó el pastel con la polémica esa. No, ¿por qué? Si te supiera que te llegue como a la cintura. Yo ni lo conozco. Ni lo conozco. Como sea el asunto, ¿cómo te ves? Estás decidiendo ahora si juegas o no juegas. Pero ¿cómo te ves en 10 años? ¿Qué sueñas del resto de tu vida una vez que se termine la parte de la pelota profesional? Ver a mis hijos crecer. Que los quiero en el alma. Saludos. Mi esposa, todo el mundo en la casa. Ser un mejor golfista. A ver si puedo lograr llegar al senior tour. Que es mi meta. Me faltan 12 años. Quiero tener una escuela en un futuro de béisbol. En diciembre quiero hacer el primer camp de dos días. Que me parece que va a ser el primero. No estoy ready para trabajar todavía. Pero en diciembre lo voy a hacer por primera vez. Un gustazo tenerte aquí. Te iba a decir, el tiempo no pasa conversando contigo. Pero es que el reloj no funciona. Yo estaba mirando el reloj ese tuyo. Y no puedo sacar el teléfono en el medio del programa. Hombre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Te deseo lo mejor de todo corazón a ti y a los tuyos. Y aquí a la orden y cada vez que suene el teléfono para su programa, aquí estaremos. Muchísimas, muchísimas gracias. Ok, gracias. Libal Hernández.